Bueno, señores, que siga la fiesta. Hay que reconocer que para mí un antes y un después, desde el partido en el Sevilla, sobre todo esa segunda parte maravillosa, yo el Madrid le ha dado una prolongación a continuidad. Está claro que el equipo está recuperando sensaciones, está claro que el equipo se está sintiendo cada vez más a gusto. Físicamente, yo creo que el trabajo que se hace siempre, que la gente lo olvida. Este Madrid lleva tres años ganando la Champions y siempre le decíamos que entre diciembre y primera quincena de enero le veíamos mal. Y era verdad. Pero curiosamente, según llegaba el final de enero, el sotó febrero, el equipo tenía un repunte para arriba, llegaba la Champions y como una moto, hasta que hemos subido tres orejonas seguidas. Pues no creo esa casualidad. Este equipo está preparado para llegar a la hora de la verdad en su mejor estado de forma, que es lo que se pretende, porque yo no conozco a nadie que en los meses de noviembre, diciembre o enero vaya a celebrar los títulos. Y ahora sí, nosotros, como son así chulitos, lo hicimos en diciembre con el Mundial de Clubes. Pero es que este equipo, de acuerdo con toda la rémora, que sabemos que es cristiano, que tal, pero necesitaba sentirse bien. Y físicamente ya está fresco. Y además... Huelen ya al hino de la Champions. Y se nota, se nota mucho y me encanta, me encanta. Así que, señores, no voy a decir, porque sería absurdo que ahora me lanzara yo al ruedo diciendo, esto ya tal, se acabaron los problemas y ya partieron a Madrid como una moto. No. Pero sí es cierto que ya estamos en planta, hemos salido de la UBI y de aquí a nada tira pinta que no van en el alta de la planta, para que ya vayamos por los jardines del hospital y de aquí a nada que dejemos el hospital y volvamos a ser lo que somos. Un equipo altamente competitivo, un equipo con hambre y que se acabaron ya las tonterías. He disfrutado mucho viendo otra vez a Vinicius, no lo puedo evitar, que a él le veo más maduro, más hecho, jugar para el equipo. Benzema, como siempre, chapó Karim, con tu dedo fracturado y encima han metido un gol. Luquitas, igual, una máquina, otro gol. Lo siento, Gareth, pero mírate el vídeo, los tres que hay arriba para mí ahora son titulares. Luka, Vázquez, Benzema y Vinicius, tienen que seguir jugando, porque Gareth, es que está en un nivel altísimo. Entonces, o vuelves como una moto, o por muy bueno que sea, que no discute tu calidad individual, pero esto es un colectivo y ahora mismo los tres de arriba se están mereciendo la titularidad. El equipo le veo con muchas ganas. Bueno, y Sergio Ramos, hay que detenerse en el capitán. A nadie le regalan los galones. A nadie le regalan ser el capitán del Real Madrid. Y aunque no hubiera metido el gol de Lisboa, diría lo mismo. Sergio Ramos, para mí, es un ejemplo. Sergio Ramos es el tío que resume a mí el espíritu ganador del Real Madrid. En el momento de Zazobra, aparece él. En el momento de dudas, aparece él. El 3-2 lo ha metido con 2-2. Que era un resultado para mí injusto, porque el Girona, igual que hizo el Wanda, es un equipo muy trabajado tácticamente por Eusebio, pero que sabe que no tienen tantas opciones en ataque, más dejando el banquillo a Porto y a Estuani. Pero dos que ha llegado, dos goles. Y van 2-2. Eso te puede provocar dudas. Jugar muy bien, pero empatas. Y Ramos pone la cabeza el 3-2. Como ha hecho toda la vida. Siempre, cuando hace falta, el Salavidas lo tira el Camero. Lo tira don Sergio Ramos. Yo agradezco a Sergio ese espíritu que tiene, porque es el espíritu que lidera el grupo para que este equipo no se rinda. Sergio Ramos es el espíritu del Real Madrid. Y por eso nos empieza el mejor. Así que, señores, no está hecho. Si vas a Montilivi creyendo, te puedes pegar una leche. Pues 2-0, no es imposible hoy día en el fútbol. Pero yo creo que este Madrid no me lo imagino saliendo confiado ni dejándose llevar. Este equipo es otro equipo. Este Madrid es el que queríamos. Un equipo con hambre, competitivo, y que no piensa entregar la cuchara. Es el Real Madrid. Ojito, que hemos vuelto. Estamos ahí. Sevilla, Girona, y jugando al fútbol, madre mía. Qué manera de jugar al fútbol. Lo siento, otros tiran la copa, nosotros vamos a luchar por ella. Es la diferencia.